muy buenos días nuevamente estamos acá ofreciéndoles contándoles de deliciosas recetas que tenemos en nuestra granja lógicamente en el día de hoy vamos a preparar un delicioso pan de yuca o pan de bono como lo conocen en algunas partes para esto vamos a utilizar los siguientes ingredientes ingredientes que muchos de ellos los hemos tenido en nuestra propia granja vamos a utilizar dos libras de queso media libra de mantequilla una libra de almidón de yuca media libra de promasa o de harina pan o de a es importante aclarar cuál es la función que tiene la harina pan en esta receta la usamos para que el pan quede blandito para que no se endurezca después que se enfríe y no se arrugue porque muchas veces el pan queda el pan de yuca cuando lo sacamos del horno y cuando está caliente queda grande queda bonito queda bien bien bonito los panes pero tan pronto se enfrían se ponen duros y se arrugan y se achican y se aplastan la harina pan lo que hace es que el pan quede blandito y no se aplaste entonces esa es la razón por la cual utilizamos harina pan harina para hacer arepas lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar muy bien los ingredientes vamos a amasar muy bien el queso a mezclar los todos los ingredientes que quede una masa suave nos de podemos tomar el tiempo que necesitemos lo importante es que vayamos a dejar muy suave la masa si es necesario y está muy muy dura la masa no la logramos que quede blanda podemos utilizar un poquito de agua entonces le vamos a colocar agua a la medida que sea necesaria luego vamos a amasar hasta que la la harina quede bien suave también podemos probar un poquito la masa y vamos a darnos cuenta si está con suficiente sal o si es necesario aplicarle un poquito más de sal lo importante es que el queso el almidón la promasa y la sal queden muy bien mezcladas vamos a amasar el tiempo que consideramos necesario luego de hacer esto cuando ya la masa se la podamos volver una una un uniforme y la podamos empezar a moldear podemos empezar a hacer los panes lo podemos hacer en forma de bolita le vamos a colocar en el centro un pedacito de queso o también un pedacito de bocadillo también lo podemos hacer como palitos hay muchas formas de hacer los panes lo importante es que lo hagamos con mucho amor lo hagamos con mucho cariño en nuestra casa en nuestro caso y para esta oportunidad el pan lo vamos a cocinar en un horno de leña en un horno de barro de leña queda muy delicioso queda muy rico la leña la columna la conseguimos en nuestra propia granja no estamos fomentando la tala de los árboles y la deforestación simplemente los árboles que ya se secan los cortamos y los utilizamos para leña y tenemos cuidado de reemplazarlos por unos nuevos afortunadamente tenemos un espacio de la granja que está en bosque entonces vamos cuidamos viendo los árboles que ya están secos los cortamos y esos son los que utilizamos para el horno hay una una madera que es mejor que otra pero pues ahí la vamos mezclando y vamos aprendiendo luego la vamos a colocar en el horno el tiempo que sea necesario en un próximo vídeo vamos a explicar paso a paso cuál es el proceso para aprender el horno para alimentarlo con la leña cómo saber en qué cuál es el momento propicio para colocar el pan cuánto tiempo se debe dejar para este caso ya tenemos el horno listo ya lo hemos puesto la leña suficiente lo colocamos a asar lo colocamos a cocinar también en esta ocasión estamos haciendo pan de trigo y pan de maíz pero pues nos hemos concentrado en el pan de yuca en la descripción del vídeo y en nuestra página web vamos a colocar la receta explicada paso a paso no olviden revisarla visitar nuestra página web activar la campanita suscribirse a nuestro canal y dejar sus comentarios que para nosotros son muy importantes los vamos a tener en cuenta cada uno de ellos que hay muchas muchas formas de hacer el pan muchas recetas esta es la que nosotros utilizamos la que nosotros nos ha funcionado y pues el pan queda muy muy rico esto fue todo por hoy no olviden vivir en armonía con la naturaleza vivir lógicamente y hasta una próxima oportunidad chao chao